¿Por qué los demócratas tienen un burro como símbolo y los republicanos un elefante? ¿Por qué los demócratas son burros y los republicanos elefantes? Vamos a empezar con la reflexión. A propósito de estas elecciones presidenciales, es importante señalar que las ilustraciones de burros y elefantes aparecen en caricaturas, en productos de campaña, en memes en internet, en cualquier cantidad de información visual. Son dos bestias que representan a los partidos. En este caso decíamos, pues los demócratas son burros y los elefantes son republicanos. Pues resulta que son pilares de la cultura visual de Estados Unidos. Son igual de reconocidas que el tío Sam o que Santa Claus, que también es un personaje muy importante de la mitología estadounidense. A la mayoría de los estadounidenses les sorprendería saber que ambos símbolos fueron popularizados y recibieron sus formas modernas por el mismo dibujante. A este dibujante se le conoce como inconformista. Su nombre era Thomas Nast y durante su permanencia en Harper's Weekly, entre 1862, repito, 1862 a 1886, 1862 a 1886, se convirtió Thomas Nast en el primer gran caricaturista político de Estados Unidos y uno de los críticos satíricos de la política más severa. Este señor, Thomas Nast, este caricaturista, este sarcástico artista, este satírico y muy popular ahora, Thomas Nast, durante su permanencia en Harper's Weekly, abordó temas como la guerra civil, las locuras de la reconstrucción, la inmigración, la maquinaria política de Tammy Hall y, bueno, pues le dio rostro, le dio color, lo empezó a dibujar, a proyectar en información visual. Por otro lado, es importante señalar que de él también se ha escrito, a lo largo de la historia, los historiadores han afirmado que incluso Nast, quien, por cierto, es de la ciudad de Nueva York y que, bueno, estuvo ahí viviendo entre 1840 y 1850 fue un señor muy acosado, ¿no? Muy acosado de niño. De hecho, los dos temas que recorren su carrera son su desprecio por los matones de todas las formas y tamaños y su compasión por las víctimas. Tomás Nast intenta a través de su obra representar y desahogar parte del sufrimiento que tuvo siendo niño y, este, pues, lo muestra a través del arte, ¿no? Lo ha superado a través del arte. En este orden de ideas, pues, las caricaturas editoriales pueden recordar imágenes deliberadamente simplistas del tipo que puede procesar en medio segundo mientras lee noticias. Por el contrario, las caricaturas densas, las caricaturas densas y meticulosamente etiquetadas de Nast eran noticias. Dicho de otra manera, Tomás Nast en el Harper Weekly lo que terminó haciendo es darle color y darle rostro a la noticia. No solo son imágenes, son argumentos políticos que están destinados a ser analizados y discutidos punto por punto. Por eso, amigos y amigas, quienes ustedes no sepan, quienes entre ustedes no sepan, primero, ¿cómo surgió un burro? Segundo, ¿a quién se le ocurrió un elefante? Pues, es importante mencionar quién es el que está detrás, Tomás Nast. Así que tomen nota, amigos y amigas, porque les voy a hacer examen y bueno, pues, yo soy un profesor muy estricto y suelo ser bastante rudo en los exámenes. Nast es un orgullo partidario republicano, o sea, él apoyó a los republicanos. Dibujó al Gerald como un burro envuelto en la piel de un león, asustando a otros animales con historias salvajes de una dictadura de Grant entre los animales se encuentra un enorme elefante llamado el voto republicano que parece estar a punto de caer por un precipicio. Y es que ustedes saben que hay una caricatura que se llama Third Term Panic de 1874 y a esta se le atribuye la popularización del elefante como símbolo del partido republicano. En los meses previos a las elecciones intermedias, el diario New York Herald, aquí hay una imagen al respecto, al tiempo que respaldaba a varios candidatos demócratas, había difundido el rumor de que el presidente Ulises Grant del partido republicano evaluaba postularse para un tercer mandato en 1876. Miren, hablando de burros, intenté ponerles el sonido, la imagen de un burro está ahí, ya saben, en pleno regocijo. Y bueno, entonces, este señor Ulises Grant se hablaba de que se postulaba por un tercer mandato en 1876 y bueno, en ese momento pues lo podía hacer, ¿no? Porque ya después se vino la vigésimo segunda enmienda, la enmienda número 22, que lo prohíbe, sin embargo, en ese momento lo podía hacer, pero era mal visto. Entonces, Nast empezó a tratar de ridiculizarlo con las imágenes. Entonces, al elefante le llamó el voto republicano. Al igual que los mejores caricaturistas, Tomás Nast ridiculizó también a su propio bando, también a los republicanos. Él los apoyaba, pero también los empezó a ridiculizar y reimaginó al partido republicano como una criatura débil y asustada que constantemente avanzaba pesadamente en la dirección equivocada. Era una crítica muy fuerte al partido que él mismo apoyaba. Su tamaño, el tamaño del partido republicano personificado en un elefante era más una responsabilidad que un activo. A los burros de Nast no les iba mejor. En una caricatura de 1879, Nast mostró a la bestia obstinada que cuelga de la cola a punto de caer a un abismo de caos financiero. De hecho, la mayoría de las veces sus caricaturas representan elefantes y burros al borde del caos. Hay una evaluación bastante justa de los líderes republicanos y demócratas durante la edad dorada de Estados Unidos, del America Great. Es un poco extraño que los dos partidos políticos estadounidenses más importantes pues hayan abrazado a sus mascotas con tanto entusiasmo teniendo en cuenta lo mal que se ven los dos animales en las caricaturas originales de Thomas Nast. Los ve, los pone, los dibuja como estúpidos, como blandos, como fáciles de confundir. Tal vez ninguna de las partes se molestó en revisar antes de abastecerse de productos con imágenes de animales de este caricaturista. O, por el otro lado, tal vez sabían de la burla del caricaturista de Thomas Nast y decidieron que la respuesta adecuada era unirse a esta sátira política para burlarse de sí mismos. Es una manera, una cosa políticamente correcta en Estados Unidos. Así que, como verán, amigos y amigas, la sátira política ha a menudo acompañado a la política estadounidense y dicen que el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Seguramente, en el fondo de su corazón, no era algo que los republicanos o los demócratas quisieran tener en su vida cotidiana. Imagínense a los demócratas siendo burros y los republicanos siendo elefantes. ¡Gracias!